Música Hombre de lengua afilada, Ángel de Brito no le tiembla el pulso a la hora de dar su opinión sobre los famosos. Música Luego de la final de Bailando 2018, el jurado de Show, Smash habló de la cerrada definición entre los campeones Julián Serrano y Sophie Morandi, y Jimena Barón y Mauro Cayacha. Pensé que iba a ganar Jimena por un montón de cuestiones, pero en realidad quería que gane Julián Serrano por otras cuestiones, son frescos, genuinos y aprendieron a bailar muy bien. Música Me encantó que sean los campeones. Jimena quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar, aseguró el conductor, sin vueltas en Agárrate Catalina por la 11-10. Además, el conductor de Los Ángeles de la mañana se refirió al jurado de la próxima edición del certamen. Música Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene, se sintieron incómodas y que nunca encontraron su lugar. Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado, yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal, contó de Brito. Música Me encantaría que vuelva Mori al jurado, pero está con su programa y le está yendo muy bien. Nacha Guevara es una leyenda del mundo del espectáculo, también me gustaría que esté Pampita. Tinelli ya lo invitó públicamente a Pachano a estar en 2019, completo. Música